Juárez Valdés. José, ¿cómo está? Buenas tardes. Joaquín, buenas tardes. A los que nos ven y escuchen también, buenas tardes. A ver, ¿qué pasó con este lance, pues, el sábado en el aeropuerto internacional Benito Juárez, entre los dos vuelos de Volaris, el que acabamos de ver? Y que ustedes ya conocen perfectamente, además. Claro, se trata de un avión que se encuentra en la cabecera, es decir, al principio de la pista, prácticamente por despegar, y otro que se encontraba en la aproximación final, ya muy, en final corto, lo llamamos nosotros ya cuando estamos muy cerca, y generalmente en un aeropuerto tan congestionado como es el aeropuerto de la Ciudad de México, con 61 operaciones por hora, lo que sucede es que estamos los pilotos ya un poco acostumbrados a que nos dan autorización para aterrizar ya muy cerca de la pista. Sin embargo, en esta ocasión el avión, al parecer, ya tenía esta autorización para aterrizar. Sí, no, se lo dio, no. No, José, la tenía. Dice, autorizado para aterrizar en la pista 5B, le dice el controlador. A la izquierda, a la izquierda. Correcto. Y aquí lo que sucede es que no debe de ser esta situación cuando hay un avión en la cabecera, es más, no puede haber dos aviones en la misma pista, sobre todo en un momento de energía alta como es despegues y aterrizaje. El piloto hizo lo que era esperado, lo que era, digamos, normal, la maniobra de ir al aire o de aproximación fallida, para poder descontinuar esta aproximación. Y creo que la aviación no se trata de no cometer errores, se trata de atrapar errores, lo que hicieron muy bien los pilotos, al darse cuenta que estaba esta cabecera. No, no. El piloto de Volaris evitó una tragedia, capitana. Definitivamente. Y creemos aquí también que es importante escuchar a los representantes de esta línea aérea, a sus líderes sindicales también, que nosotros representamos con mucho gusto a los intereses de la aviación, pero ellos no se manifiestan, ¿no? Los sindicalistas de esta línea aérea deberíamos saber qué opinan en materia de seguridad, también sería importante. Sí. Ahora, estoy viendo el día 4, usted lo sabe también, la Federación Internacional de Pilotos de las Aerolíneas manifestó su preocupación por el rediseño del espacio aéreo del Valle de México. Mencionaron incidentes aquí, al llegar aquí, que implican un riesgo de seguridad, entre ellos el aterrizaje de aviones con bajos niveles de combustible o el riesgo de impacto contra el suelo de una aeronave. Y que esto se debe principalmente a retrasos en el aterrizaje de los aviones o bien a poca capacitación de los controladores aéreos. ¿Qué opinan? Sí, definitivamente. Desde que empezó el rediseño del espacio aéreo, es decir, poblaron el cielo del Valle de México de llegadas y de salidas de caminos, por llamarlo coloquialmente, para poder también acomodar un nuevo aeropuerto en la ecuación. Y nosotros lo dijimos en Aspa es, este rediseño funciona en la carta, funciona en papel, en condiciones meteorológicas ideales. Para los que vivimos en el Valle de México, que sabemos cómo es la época de lluvia, ¿qué pasa? Hay un anudo núcleo de tormenta, por ejemplo, en alguno de los caminos de llegada o de salida. Los pilotos nos tenemos que desviar y al hacerlo nos podemos acercar a otro de los caminos de llegada y de salida y se empieza a comprometer y de ahí que se empieza a aumentar el número de aviones que se aproximan al terreno o de aviones que se aproximan a otras aeronaves. Creo que aquí es importante acerca del reporte de IFAL para decir que los pilotos en la cabina tenemos los sistemas y las indicaciones para saber cuándo nos estamos acercando a terreno o a otra aeronave y hacer maniobras evasivas, que es una situación a la que no deberíamos llegar, puesto que el controlador debería de evitarla. El otro día hubo una denuncia también que un piloto pidió bajar en el aeropuerto Felipe Ángeles a rebastecerse de combustible porque como fue una espera, una demora no calculada, mucho más de lo previsto, le contestaron, no, 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 Alángel no, está cerrado de 12 a 7, de 12 a 6 para abastecer combustible. ¿Ustedes lo sabían? En realidad es que habríamos que revisar los noticias de este aeropuerto para ver cuál es el tema del combustible. Debería tener combustible disponible en un aeropuerto que sobre todo busca ser uno de los aeropuertos centrales o principales de la Ciudad de México debería de poder operar. Las 24 horas por lo menos combustible, ¿no? Sí, hay aeropuertos que tienen horario de operación, entonces habría que ver si es el caso del aeropuerto Felipe Ángeles, que por lo que tenemos entendido tiene una operación o se pretende que tenga una operación continua. Aquí también creo que es importante decir que las condiciones climatológicas que han prevalecido en el Valle de México, sobre todo este fin de semana, han sido bastante complicadas y hablar que sí aumenta el estrés, sí de los pilotos, pero también de los controladores de tráfico aéreo. Entonces tendríamos que ver si esta comunicación que vimos en el video, que yo creo que es la punta de un alfiler que podemos desmenuzar hacia atrás e encontrar todo el tema del sistema, sobre todo para los servicios de la navegación. El espacio aeromexicano en materia de capacitación, en materia de infraestructura, ¿qué es lo que está sucediendo con ellos? Sí, me decía el dirigente del sindicato, del sindicato de controladores aéreos, José Alfredo Covarrubes Aguilar, que no sabía las horas que tenía trabajando este controlador, que no sabía si había tomado el turno bien entregado, si no sabía si estaba el auxiliar, si no sabía si estaba el supervisor, pues con razón nos degradaron, nos degradó la FAA de uno a dos, ¿no? Sí, un poco lo que platicamos la semana pasada, hay mucho que hacer en este país en materia aeronáutica, y en este caso específico de infraestructura, es muy difícil de pensar, sino es que es imposible pensar que en un lugar como la Ciudad de México, donde los que vivimos aquí sabemos cómo llueve, por ejemplo, no haya un radar meteorológico, que los controladores de trágico aéreo no puedan ver dónde no podemos volar los pilotos, tengamos que nosotros pedir desviaciones, y empieza a ser muy difícil el trabajo para ellos, porque no nos pueden dar el servicio que necesitamos, puesto que toda vez que no están viendo la información en tiempo real de cómo es la meteorología, eso es muy complicado y no sucede en otras partes del mundo, sobre todo donde prevalecen condiciones como las que tenemos en Ciudad de México, en materia de infraestructura hay mucho por hacer verdaderamente aquí en la República Mexicana. A ver, Capitán Suárez Valdés, vocero del ASPA, la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores, ¿me quiero repetir que en el Valle de México no hay un radar meteorológico para la aviación? Correcto, no hay un radar meteorológico, es decir, los controladores de tráfico aéreo no pueden ver cuál es la situación meteorológica real y actual mientras nos están dando servicios de vectoreo, de indicaciones. Nosotros los pilotos, los pilotos por supuesto que sí podemos verlo desde el avión y no volamos por zonas que no podemos, por lo ideal sería que ellos pudieran tener una planeación adecuada de por dónde van a entrar los aviones desde el principio, al estar viendo la información en tiempo real, como sucede en muchas otras partes del mundo con un radar meteorológico. Esto es un tema de infraestructura básico, aparte de todo lo que comentas de las jornadas de los controladores y de la situación que viven los controladores. Entonces, no hay ni para cuándo, por lo visto, a pesar de que el subsecretario Jiménez Ponce me decía que a ver si en agosto o en octubre recuperaba México la categoría 1 que perdió el 25 de mayo del año pasado por parte de la FAA, pues no veo para cuándo, Capitán, no veo para cuándo. Y nos urge, verdaderamente nos urge poder regresar, categoría 1, pero hay mucho trabajo por hacer en tema de infraestructura, en tema de procesos, en tema de supervisión a la aeronáutica nacional. Tenemos grandes retos y los estamos viendo, desde el tema de cómo se planteó el rediseño del espacio aéreo. Ahora hay que decirlo también, hemos estado asistiendo como ASPA a estas reuniones con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Tenemos que decirlo también, que ha habido una muy buena apertura por parte de la autoridad aeronáutica hasta este momento y esperamos ya que se resuelvan los problemas de raíz. Sí, pero las buenas intenciones no sirven de nada, Capitán. Se demuestran con resultados, Joaquín, las buenas intenciones es lo que estamos esperando. Y cuando dicen, yo me preocupa cada vez que escucho que un funcionario dice, estamos viendo esto con muy buenos ojos. Es el aviso de que va a reventar. Nosotros estamos esperando que realmente, a raíz de los reportes que les mostramos, a raíz de la evidencia que llevamos de la Federación Internacional, que ASPA es miembro de esta Federación de IFALPA, junto con otras tantas asociaciones en todo el mundo, que hacemos de lo que está pasando en el área terminal Ciudad de México. Esperamos que se atienda. Sí, es muy importante tener el espacio aéreo mexicano, pero es importante atender a la aviación nacional. Y como bien comentas, que los mecanismos sean los correctos y regresar ya a Cotegoriona, que como vemos, hoy creemos que estamos lejos de lograrlo, pero esperemos realmente que ya trabajemos todos juntos. A ver, Capitán Suárez Valdés, dígame una cosa. De acuerdo a los reportes que usted tiene, ¿cuántos incidentes han presentado en el último año en el espacio aéreo mexicano? Claro, para el caso únicamente de los pilotos de ASPA, que hay que decirlo, estamos muy acostumbrados a hacer reportes por cualquier situación. Tenemos alrededor de más de 40 reportes aproximadamente, que son acercamientos, por ejemplo, de entre dos aviones o acercamientos inusuales, con el terreno. No estoy hablando de que los aviones iban a tener un impacto con el terreno por acercamientos a baja altitud o acercamientos inusuales. Esto se debe justamente a que poblaron el Valle de México de llegadas y salidas, y que pues empieza a complicar cuando hay vientos cambiantes, meteorología cambiante o cualquier otra situación que dificulte las condiciones ideales en las que fue planteado este esquema de reconfiguración. O sea, los pilotos de ASPA tienen 40 reportes de incidentes. Sí, habrá que ver las asociaciones internacionales qué es lo que ellos tienen, ¿no? Hablan mucho justamente del tema de fraseología, de no adecuación a la fraseología. Sobre todo lo viven los pilotos internacionales, más los que no hablan español. Nosotros estamos muy acostumbrados a entrar y aterrizar en este aeropuerto. A veces lo hacemos hasta tres veces al día. Los atreizamientos lo conocemos bien, pero los pilotos internacionales hablan de que falta fraseología estándar. Nosotros esperamos al llegar a Los Ángeles o a Japón que los pilotos y los controladores hablemos el mismo idioma con las mismas palabras. Es ahí donde hay un área de oportunidad, que es lo que reporta la Federación Internacional de Pilotos también. Me parece muy bien. ¿Quiero que oigamos el audio del controlador y el piloto de Aegolaris? Por supuesto. A ver, vamos a escucharlo. Es el controlador que le dice, le pregunta el piloto al controlador y el controlador le contesta. Está autorizado para aterrizar en la pista 5 izquierda. El AES 1009 es afirmativo. Hay un NOTAM en el cual indica que de las 12 de la noche a las 6 de la mañana, a las 6 de la mañana, en el AESA no hay reabastecimiento de combustible. Perdón, me equivoqué de inserto. Me equivoqué de inserto. Capitán, ese es el reporte que le dicen que en el aeropuerto Felipe Ángeles no hay combustible. ¿Podemos poner el otro video? ¿No? ¿No? Este es un video que tomó otro piloto, como se aprecia así, pero pregunta el piloto de Volaris, le confirma el controlador de que está autorizado para aterrizar en la pista 5 izquierda y le reconfirma el piloto, ¿no? Correcto. Capitán. Es que algún otro compañero piloto le dice que la pista se encuentra ocupada, ¿no? Ante lo que están viendo desde el nivel de tierra que estaba un avión en la cabecera y los pilotos reaccionan de la manera adecuada, ¿no? Afecta una aproximación fallida a una y dale. Sí, es el piloto que desde la cabina le están tomando el video, que le dice, no, 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 si está ocupada la cabecera. Después dice, no, pues sí. En fin, pues, tengo la información de que va a haber reuniones, se le anunció el presidente López Obrador a partir de hoy mismo con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, que es al que le echan todas las broncas. Pero con eso van a participar, supongo, pilotos, controladores y las autoridades aeronáuticas, ¿no? Sí, nosotros desde el fin de semana también estuvimos en reuniones con la secretaria de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Comento que haya apertura, pero bueno, esperemos que no se quede en la apertura, sino que haya cambios radicales en la aviación en todos los rubros, sí en los servicios a la navegación del espacio aéreo mexicano, como estamos viendo, pero también la supervisión en la misma Agencia Federal de Aviación Civil y sus procesos para poder regresar a categoría 1, pero sobre todo, sí por ser categoría 1, pero por la seguridad de todos nosotros, de todos los que estamos involucrados, es que somos, empezando por los pasajeros, usuarios, pilotos, controladores y todo el personal técnico aeronáutico que tenemos y merecemos una aviación de primer nivel. Sin duda, que teníamos y que se perdió en un momento, capitán. Exactamente, y creo que aquí vale la pena también mencionar que los controladores de tráfico aéreo de un aeropuerto tan congestionado como el de la Ciudad de México, con 61 operaciones, es decir, más de una operación por minuto, hacen un trabajo de verdad arduo, complicado, y que nosotros como pilotos estamos seguros que lo hacen de una manera profesional. Aquí habría que ver el sistema, los CNA, un sistema como servicios, cómo los está capacitando, porque los controladores mexicanos tienen la capacidad, la habilidad de trabajar. A ver si los controladores aéreos mexicanos eran reconocidos entre los mejores del mundo. Claro, claro, los controladores, los pilotos también que hay volando en todas partes del mundo. Entonces, creo que aquí vale la pena pensar que estamos hablando de un tema... Es un problema de autoridad, capitán. Es un problema de autoridad. Un problema de autoridad, de procesos, de cómo están funcionando. Esperemos realmente, por ejemplo, sabemos que los controladores a veces trabajan doble turno, triplican turno. El estándar internacional los hace descansar cada tantos minutos. Creo que esta punta del fil, este error que fue tan básico, de alguna manera, autorizado aterrizar a un avión cuando hay otro en la pista. Fue un error tan... que no debe suceder. Creo que desmenuza muchas situaciones de las que hemos estado platicando de cómo está la aviación hoy en día y cómo tenemos que trabajar por ella. Bien, capitán. La aprecio mucho, su tiempo y las explicaciones. Sí, muy valiosas. Le mando un saludo. Gracias, Joaquín. Igualmente un saludo a todos. Muy buenas tardes. El capitán José Suárez Valdés, el vocero del ASPAC y la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores. Quiero decirle, confirmarle, sí que hay una reunión en gobernación hoy para tratar el tema del rediseño del espacio aéreo mexicano. Lo tiene que resolver gobernación. ¿Por qué? Porque la Secretaría de Comunicación y Transportes, perdón, ahora de Infraestructura, Comunicación y Transportes, ya no da ni para eso, ni para ordenar el espacio aéreo mexicano. Y ahí están los riesgos de lo que ha creado con el rediseño del espacio aéreo, con la incapacidad de manejar el CNAM, con la explotación de los mismos controladores aéreos. Y con eso que acabamos de conocer y que yo no lo sabía, en el Valle de México no hay un radar meteorológico para la aeronavegación que les sirva a los controladores, o sea, que van a ciegas.